Con el partido entre Pumas y Juárez inicia la quinta fecha del torneo Guardianes 2021 de la Liga BBV AMX Femenil. Las dirigidas por Liliana Dávila no pudieron conectarse el partido pasado y Juárez cayó por la mínima frente a Mazatlán. Después de una lluvia de goles en el Alfonso Lastras, Xolos cosechó su primera victoria del torneo Guardianes 2021. Ahora recibirán las sinaloenses que luego de tres compromisos acumulan siete puntos y se ubican en la octava posición. Las rojinegras del Atlas, en lo más alto de la tabla general, se medirán a las tosas del Pachuca que vencieron por la mínima al rebaño sagrado y sumaron su primer triunfo del semestre. Las Dieblas Rojas del Toluca con Alberto Cuate a la cabeza se mantienen invictas en lo que va de la campaña. Ahora es turno de que reciban la visita de la franja que dividió unidades y el compromiso anterior con la máquina celeste. En el duelo de la fecha 4, las centellas del Necac se empataron a uno con Pumas. Hasta Aguascalientes volará el América, que avanza con paso irregular. Apenas acumulan cinco puntos y se ubican en la novena posición. Las Esmeraldas de León recibirán la visita de Santos Laguna. El equipo de Scarlett Anaya perdió 2 por 1 frente a Atlas, mientras Santos Laguna cayó 3 por 0 ante las campeonas vigentes. Jugando en el barrio, las Rayadas de Monterrey vencieron 2 por 0 a las dirigidas por Carla Ross. Para la quinta fecha, las Regiomontanas abrirán las puertas del Gigante de Acero para recibir a la máquina que empató con Puebla. San Luis perdió a manos de Xolos y sigue sin poder capitalizar en números lo hecho en la cancha. Para su quinto compromiso, le hará los honores a Tigres que vienen de vencer a las Guerreras en la Comarca Lagunera. Gallos, que no ha tenido un arranque de torneo a modo, se medirá a las Chivas Rayadas del Guadalajara que perdieron con el conjunto de la Bella y Rosa. Con este enfrentamiento concluye la quinta jornada del Torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX Femenina.